He intentado y no puedo olvidar tu cuerpo, olvidar tu cuerpo, tu recuerdo Me pierdo en ti, me pierdo en ti, solo montate a mi viaje, que yo quiero llevarte a otro universo Entre la cola y tus besos, me puedo morir, me puedo morir Me pierdo en ti, me pierdo en ti, me pierdo en ti, me pierdo en ti Me pierdo en ti, me pierdo en ti, me pierdo en ti Me pierdo en ti, 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 me Tu recuerdo Te pierdo en ti Te pierdo en ti Solo muéstate a mi viaje Que yo quiero llevarte a otro universo Entre el alcohol y tus besos Me puedo morir Me puedo morir Ahora solo pienso en ti Otra noche loca Me toca Oh oh Me puedo morir 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.